Hola, soy Marcos y hoy os traigo ejercicios para los más pequeños de la casa. Ejercicios divertidos y dinámicos y a su vez trabajaremos actividad física. Así que vamos a ello. Para este ejercicio usaremos bilix de leche y botellas de agua. Que las usaremos como obstáculos y las pondremos a la distancia que nosotros queramos. Y haremos primero un zig zag y volveremos después como los otros. Este ejercicio se llama la huida del espía. Ahora utilizaremos sillas como soporte y cinta aislante que es en mi caso. O cuerda, atándolos a las sillas y haciendo líneas para poder pasar los pies por encima. Y después pasaremos por debajo gateando. Y ahora haremos el ejercicio. Y ahora haremos el ejercicio. Para este ejercicio usaremos papel higiénico, que seguro que no falta en ninguna casa. Y lo utilizaremos recortando las tiras en forma de cuadrados. Y los utilizaremos para hacer multisaltos. Ahora le doy un par de ejercicios para que veáis ejemplos, pero podéis hacerlo lo que vosotros queráis. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está. Vale, ahora haremos lanzamientos y recepciones. Para ello los papás tendrán que ayudar a los nenes, le tendrán que tirar la pelota arriba de la cabeza. La cogemos abriendo las piernas y tocaremos una. La se devolverá, cerramos las piernas y cuando volvamos a recibir se abre las piernas y tocamos la contraria. Para el siguiente ejercicio tendremos que usar unos peluches de tamaño más o menos grande, una esterilla o toalla para no hacer los daños en la espalda y un recipiente en hueco para poder colocar los peluches, ya sea una palancana, en mi caso es una pequeña librería, cualquier cosa sirve. Entonces nos pondremos sentados, cogeremos un peluche con los pies y tendremos que meterlo de espaldas en el recipiente. Para este ejercicio usaremos la pelota que hemos utilizado antes y con la cinta aislante o cualquier objeto haremos dos marcas en el suelo. Entonces nos soltaremos como los cangrejos y nos pondremos la pelota en la barriga y tendremos que llevar la pelota a otro lado y volvemos a ella. Bueno pequeños, espero que os haya pasado súper bien, que os haya divertido y sobre todo que haya sudado un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.